De pronto estoy contigo y me hace tanto bien Finalmente la vida no es tan mala Y claro a veces sientes que no hay nada De seguir que el mundo es contra ti y es capaz De pronto veo que el cielo se acomoda a mi favor Qué gran ventura la doy con tu estrella Todo lo que sufrí lo sufrí otra vez Sabiendo que tu piel me espera Con la luna platiqué Y en su luz pude encontrar Un refugio de cristal Donde va, me abrazo Despierto para rehacer mi vida La que creí perdida La que hoy de todo haré Voy dejando en el olvido Aquel amor fallido De cual te amaré Descudo que la naturaleza Es sabia y de cabeza A veces me pondrá No importa La pesadilla acaba Es más de eso estaba Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Que en esta vida Que en esta vida sobran los motivos No sé ni en qué momento No sé ni en qué momento Me repito de las pibes Y en esta vida Mira estoy también contigo La luna platiqué Y en su luz pude encontrar Un refugio de cristal Un don del mar Me abraza Despierto para rehacer mi vida La que creí perdida La que hoy de todo haré Voy dejando en el olvido Aquel amor fallido De cual te amaré Descudo que la naturaleza Es sabia y de cabeza A veces me pondrá No importa La pesadilla acaba Es más de eso estaba Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Te voy a volver Lo que te vi llegar Te voy a volver Te voy a volver Te voy a volver Lo que te vi llegar Te voy a volver Te voy a volver Te voy a volver ¡Vamos!